Vamos ahora a hacer un repaso de lo que van a ser las actividades que se han previsto en las distintas parroquias de nuestra zona con motivo de lo que va a ser el próximo domingo, el domingo de Ramos, aunque en algunos casos las actividades ya van a dar comienzo a partir de la jornada del sábado. En lo que respecta a la ciudad de Jesús María, se ha previsto que justamente el sábado a la hora 19 haya misa de Ramos en la capilla de Fátima y también en la parroquia de la ciudad de Jesús María. Reiteramos el sábado a la hora 19. Para el domingo va a haber horarios habituales de misa en la parroquia como es la hora 8 y la hora 20. A la hora 10 en procesión van a partir de las distintas comunidades en procesión hacia la parroquia y a la hora 10.30 va a dar comienzo la misa de Ramos en la parroquia de la ciudad de Jesús María. Reiteramos el próximo domingo a partir de la hora 10.30 a celebrarse en la plazoleta parroquia tal cual ha ocurrido en años anteriores como estamos viendo en imágenes. En tanto, en Colonia Carolla se ha previsto que mañana sábado haya misa a la hora 18 en la capilla Virgen de Lourdes de Colonia Vicente Agüero y también en la capilla Virgen del Valle de Estación Carolla. En ambos casos insistimos a la hora 18. El sábado a la hora 19.30 misa en la iglesia de Nuestra Señora de Montserrat. El domingo, bendición de Ramos, a la hora 9, misa en la capilla del Santísimo Rosario ubicado en el lote 11. A la hora 10.30 en la capilla María Auxiliadora de General Paz. En el mismo horario en la capilla Virgen de Fátima de Puesto Viejo y en la parroquia de Nuestra Señora de Montserrat. La misa va a ser el próximo domingo a la hora 20.